Un campesino de 54 años de edad se quitó la vida de un disparo en la cabeza cuando se encontraba en su casa en la comunidad ley de reforma agraria de Champotón, el cual padecía una enfermedad crónica. Siendo su esposa la que encontró el cuerpo en medio de un charco de sangre, cabe señalar que el hoyo oxiso dejó una carta póstuma donde decía el motivo por el cual decidió quitarse la vida. Al lugar de los hechos acudieron agentes de la Fiscalía de la Ciudad quienes hicieron cargo de los hechos, así como personal servicio médico forense quienes procedieron a levantar el cuerpo para los trámites correspondientes.